Búce, las tambores y muchos goles fueron los protagonistas en este partido de vuelta donde Tuluá logró remontar el marcador y pasar a la fase de los cuartos de final en este torneo nacional de fútbol de salón. Sí, sabíamos que el primer tiempo iba a ser fundamental porque íbamos cuatro goles abajo y se trabajó para eso y más sin embargo en el segundo tiempo seguimos igual, sino que erramos muchas opciones de gol, nos comemos muchos goles debajo del arco y bueno, ojo nos llevó a la tanda de los penales, pero vea, Dios es grande. Wilmer Cardona fue el autor de dos goles durante este compromiso. El jugador además recalcó el gran apoyo que el equipo recibió por parte de los aficionados tulueños. Dios nos tiene para cosas grandes, hoy necesitábamos cuatro goles para empatar la serie, se hizo y más sin embargo en penales ganamos, entonces a trabajar lo que viene el miércoles, tratar de mejorar un poco la definición y vamos para adelante. Hoy se vio un equipo que siente la camiseta y más con ese público que hoy fue el empuje de este equipo. Al finalizar el partido y con un marcador global 8x8, desde el punto penal el equipo visitante solo pudo lograr una anotación, mientras que Tulua con dos goles aseguró su pase a los cuartos de final. La verdad muy contento, muy feliz por el balance que es positivo, porque era un partido muy difícil, habíamos tenido una mala presentación en Santa Fe de Antioquia, pero sabíamos que no era imposible, desde el día que llegamos acá a entrenar sabíamos que el equipo era asequible para poder revertir eso acá en la casa y bueno, dimos una cátedra de buen fútbol y demostramos que estamos para grandes cosas y bueno, vamos ahí paso a paso. Este miércoles 15 de agosto, en el Coliseo Benicio Echeverry se jugará el partido de ida por los cuartos de final entre Tulua, FS, Legón Telecomunicaciones y Caciques de Quindío. Se hizo el trabajo para seguir derecho en el marcador, pero pues ya jugando se pudo solamente hasta el empate y contamos con la dicha en los penales. Siempre hay una posibilidad, siempre hay una opción, obviamente buscamos terminar el partido en los 40 minutos, pero como vimos no se pudo y en los penales se nos dio la victoria.